Nochebuena, Navidad, Año Nuevo, Felicidad Navidad que vuelve, bendición del año, uno duele alegre, otro va llorando Aquí tienen todo, todo lo que quieren, y sus navidades siempre son alegres Aquí tienen todo, todo lo que quieren, y sus navidades siempre son alegres Navidad que vuelve, vuelve la barranca, en Noche de Reyes todo el mundo canta Traigo un ramillete, traigo un ramillete de un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Vengo del olivo, vengo del olivo, voy pa' la oliva Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad no me acaba en casa nadie va a nada Esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad Esta Navidad no me acaba en casa nadie para nada Esta Navidad, mi señor, esta Navidad, esta Navidad no me agarra en casa nadie para nada Esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad no me agarra en casa nadie para nada Esta Navidad, 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 esta Navidad